Venimos hoy a tu altar a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Tú hiciste los cielos, luz llenas de estrellas, de luz y color. Tú pintaste la aurora, hiciste las nubes, las puestas de sol. Venimos hoy a tu altar a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Tú hiciste los cielos, luz llenas de estrellas, de luz y color. Tú pintaste la aurora, hiciste las nubes, las puestas de sol. Venimos hoy a tu altar a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Pues tú eres la alegría de nuestro corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión, esté con todos vosotros. Con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Conviértenos a ti, Dios Salvador nuestro. Ilumínanos con la luz de tu palabra, para que la celebración de esta cuaresma produzca en nosotros sus mejores frutos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de Levítico. El Señor habló a Moisés. Habla a la asamblea de los hijos de Israel y diles, seréis santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. No robaréis, no mentiréis, no engañaréis a vuestro prójimo, no juraréis en falso por mi nombre. Sería profanar el nombre de Dios, yo soy el Señor. No oprimirás ni explotarás a tu prójimo. No retendrás hasta el día siguiente el jornal de tu obrero. No maldecirás al sordo y el ciego le pondrás tropiezos. Temerás a tu Dios, yo soy el Señor. No serás injusto en la sentencia, ni por favorecer al pobre, ni por respeto al poderoso. Juzgaréis con justicia a tu prójimo. No andaréis calumniando a los tuyos, ni darás testimonio contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. No odiarás de corazón a tu hermano. Reprenderás a tu pariente para que no cargues tú con su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a tus parientes, sino que amaréis a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Los mandatos del Señor son rectos y alegrarán el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón. Señor, roca mía, redentor mío. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Ahora es tiempo favorable. Ahora es día de salvación. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros como un pastor separa las ovejas de las cabras y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha, Venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Entonces los justos le contestarán, Señor, ¿Cuándo te vimos con hambre y te alimentamos o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El Rey les dirá, Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Y entonces dirá a los de su izquierda, Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, Fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también estos contestarán, Señor, ¿Cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos? Y él replicará, Os aseguro que cada vez que no lo hicisteis con uno de estos, los humildes, tampoco lo hicisteis conmigo. Y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Glorio a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, quiero hacer con ustedes una reflexión muy seria, porque así es la liturgia de hoy, y así es el Evangelio, y así es el lugar donde estamos celebrando la Santa Eucaristía. Quiero poner un término inicial y un término final para englobar la reflexión de hoy que me parece muy importante y que me parece providencial consecuencia de lo que reflexionamos del encuentro entre Jesús y Nicodemo. El primer término de nuestra reflexión. Seréis santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Esto es un mandato de Dios. Nos lo transmite el libro del Levítico en boca de Moisés. Seréis santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Ese es el primer término de nuestra reflexión. El último término de nuestra reflexión es el lugar donde estamos celebrando esta Eucaristía que es el Lidzóstrotos. El Lidzóstrotos. Este piso donde estamos de pie en este momento y donde estamos celebrando se encuentra en la Vía Dolorosa en Jerusalén en el convento Ecce Homo y era una parte, es una parte de lo que era el patio del Palacio de Poncio Pilatos, la Torre Antonia. y con toda probabilidad en este patio fue flagelado Jesús. Ese Dios santo que nos pide ser santos dio su vida por nosotros y fue flagelado por nuestras iniquidades, fue flagelado por nuestros pecados, en este lugar santo. Si tenemos claras estos dos términos que engloban nuestra reflexión, creo que tendrá mucho más sentido lo que quiero transmitirles el día de hoy. El camino de cuaresma sabemos es un camino de conversión. No estamos divirtiéndonos y paseando por Tierra Santa, ni yo ni ustedes peregrinos virtuales, ni la iglesia en general. Estamos en cuaresma, estamos en un camino de conversión. Queremos ser mejores, queremos acercarnos al ideal. Dios nuestro Señor nos da la gracia, la ceniza que pusimos en nuestras cabezas hace apenas unos días, nos está recordando que somos polvo, salimos del polvo y al polvo vamos a volver. El hombre, la naturaleza humana, nuestro ser, quedó dañado profundamente por el pecado original. si ahora vemos atrocidades, injusticias, inmoralidades, atropellos, ya puedo imaginarme lo que debió ser la humanidad en la antigüedad. y Dios nuestro Señor a través de sus santos, a través de los patriarcas, a través de los profetas, nos va dando leyes y nos va instruyendo para reconducirnos al ideal que él quiso desde el inicio de la creación. Y esos mandamientos debieron ser muy duros para vivir en aquellos tiempos en donde era ojo por ojo y diente por diente, donde la vida humana no valía nada, donde era la ley del más fuerte, Dios empieza a revelar mandamientos y empieza a instruir a su pueblo, lo empieza a formar y lo empieza a reformar para que se vaya encaminando poco a poco hasta ese momento maravilloso que llamamos la plenitud de los tiempos, cuando el verbo eterno de Dios se hace hombre y viene y asume nuestra naturaleza para transformarla. Y miren el cambio, los mandamientos antiguos, no hagas, no robes, no te pelees, no odies, no mates, con Jesús va a dar un paso de gigante esta ley de Dios, no omitas, tuve hambre y no me diste de comer, no dice tuve hambre y pasaste de largo, no dice tuve hambre y no te preocupaste de mí, no me diste de comer, estaba desnudo y no me vestiste. Queridos hermanos, la ley de Dios se va perfeccionando, va caminando porque Dios quiere llevarnos poco a poco a la ley y la ley de Dios es el amor, la caridad y hace unos días contemplábamos aunque fuera por en grandes rasgos el himno de la caridad de San Pablo, la ley del pueblo de Dios de la iglesia. Ese es el proceso que Dios nuestro Señor quiere hacer con nosotros y quiere irnos llevando, pero Él sabe que nuestra naturaleza está rota, está caída, lo va a decir en Getsemaní antes de la pasión, el espíritu está pronto pero la carne es débil, es decir, nos recuerda y nos insiste en que tenemos que nacer de nuevo, tenemos que ser criaturas nuevas, tenemos que sepultar la criatura del hombre viejo como enseña Pablo y nacer nuevos y eso no podemos hacerlo por nosotros mismos. Por eso Nicodemo se asusta pero tiene que volver el hombre al seno de su madre para nacer de nuevo o qué tenemos que hacer y Jesús le va a explicar mira esto es obra de Dios y esa obra de Dios sacrosanta divina maravillosa gratuita se llaman los sacramentos queridos hermanos en cada uno de los sacramentos lo vamos a ir viendo próximamente ya los ministros usan una materia y una forma materia el agua el pan y el vino el aceite el óleo materia y forma y la forma son palabras de Jesús es Jesús el que habla es Jesús el que santifica es Él el que perdona es Él el que consagra es Él el que unge Él es el que santifica el matrimonio Él es el que me hizo a mi sacerdote las manos forman de algún modo parte de la materia me me impuso las manos el obispo las palabras son las de Jesús y entonces cobra todo su significado lo que acabamos de decir en el salmo responsorial tus palabras Señor son espíritu y vida esas palabras que siguen resonando a través de la iglesia en cada misa en cada sacramento en cada confesión tus palabras son espíritu y vida ese espíritu y vida de que Jesús habló a Nicodemo no sabes de dónde viene pero actúa es Dios queridos hermanos y entonces sí tiene sentido que Dios nos mande es un mandato de Dios ser como Él porque Él se va a encargar porque Él nos va a divinizar porque Él nos va a dar su gracia que es Él mismo circulando en mis venas cuando yo coma este pan consagrado y este vino consagrado Él va a estar circulando en mis venas Él va a ser mi vida y la vida de mi alma y de mi cuerpo y entonces yo tengo que comportarme como nos enseñan los demás los demás mandamientos pero ese vosotros tenéis que ser santos porque yo vuestro Dios soy santo jamás hubiéramos podido lograrlo y por eso ese mandato en el Antiguo Testamento dice San Pablo era una esclavitud ¿cómo puedo lograr eso? pero con la gracia de Dios con Cristo elevado elevado como la serpiente en el desierto es decir glorificado que se da a mí entonces sí puedo realizar ese mandamiento porque Él lo realiza queridos hermanos únanse a nosotros únanse a esta Eucaristía en este lugar pensemos en la flagelación de Jesús donde derrama su sangre para que sea nuestra sangre donde ofrece su cuerpo para que sea nuestro cuerpo donde se inmola para que nosotros tengamos vida que así sea que así sea queridos hermanos desde este lugar santo donde Jesús sufrió una parte importante y dolorosa de su pasión elevemos nuestra oración a Dios con la voz de Cristo y de la Iglesia Padre te pedimos la gracia de que todos los cristianos vivamos la ley del amor para que seamos un reflejo de tu presencia en el mundo roguemos al Señor Padre te pedimos para que como nos enseña el Evangelio de hoy no seamos insensibles ante las necesidades de nuestros hermanos sino que te sirvamos a ti en todos y cada uno de ellos roguemos al Señor Padre en este lugar donde Cristo dio su vida por nosotros te pedimos la gracia de darte nuestra vida en la obediencia amorosa a tus santos mandamientos para perder nuestra vida ganándola para ti y contigo en el cielo roguemos al Señor Padre Padre te pedimos por el mundo para que cesen las injusticias la perversidad la deshonestidad la corrupción y todos aquellos pecados que en desobediencia a tu santa ley hacen sufrir tanto a los hombres roguemos al Señor Padre Padre nuestro escúchanos Padre que el anhelo del cielo nos haga ser parte de esas ovejas que el Señor puso a su derecha que deseemos con todo nuestro corazón llegar ante ti y gozar de ti para cumplir al 100% nuestra vocación humana roguemos al Señor Padre te pedimos por aquellos que se han colocado deliberadamente del lado de las cabras en la omisión en el pecado en la tristeza que tu misericordia los llame a la conversión y que nuestro ejemplo y nuestra oración los acompañen roguemos al Señor Padre nuestro escucha Padre amoroso nuestras súplicas mira nuestras necesidades y socórrenos con tu amor por Jesucristo nuestro Señor Amén tal como soy Señor sin nada que ofrecer más que mi canción no tengo más que darte pues todo es tuyo Señor tal como soy Señor sin nada que entregar más que el corazón me rindo todo a ti y tómame Señor tal como soy acéptame como ofrenda de amor como un sacrificio agradable en tu honor grato perfume yo quiero ser Señor yo quiero ser Señor yo quiero ser Señor acéptame como ofrenda de amor como un sacrificio agradable en tu honor grato perfume yo quiero ser Señor Señor orada hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso acepta Señor estas ofrendas signo de nuestra entrega a tu servicio que ellas santifiquen nuestra vida por obra de tu gracia y nos obtengan el perdón de nuestras culpas por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor tenemos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro por Él concedes a tus hijos anhelar año tras año con el gozo de habernos purificado la solemnidad de la Pascua para que dedicados con mayor entrega al alabanza divina y al amor fraterno por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor osana en el cielo Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan dándote gracias Jesús lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Señor mío y Dios mío del mismo modo acabada la cena tomó el cales dando gracias a este bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cales de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío este es el misterio de la fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro patriarca Pierre Batista al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén antes de participar en el banquete de la Eucaristía signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna oremos juntos como el Señor nos ha enseñado padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu démonos fraternalmente un saludo de paz la paz contigo la paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz Señor Jesucristo Hijo de Dios vivo que por voluntad del Padre y cooperando el Espíritu Santo diste con tu muerte la vida al mundo líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas mis culpas y de todo mal concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti este es el Cordero de Dios Jesucristo que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres a mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo de Cristo guarde mi alma para la vida eterna amén la sangre de Cristo guarde mi alma para la vida eterna amén el cuerpo de Cristo amén el cuerpo de Cristo el cuerpo de Cristo el cuerpo de Cristo para decirme que me llama que me acerca a su presencia para decirme que me ama mi alma mi alma mi alma tiene sed de ti como tierra reseca y cansada ven Dios ven Dios trae tu cántaro derrama el canto de tu agua ven soplo hasta mi alma ven paloma ven sobre las aguas ven miento sobre la casa ven fuego ven fuego de libertad ven ven soplo hasta mi alma ven paloma sobre las aguas ven soplo hasta mi alma ven fuego ven fuego ven fuego de libertad mi alma tiene sed de ti voy levanta la mirada para llenar mi rostro de tu luz de madrugada mi alma tiene sed de ti de la soledad donde se ama de la soledad del Dios que es presencia ven ven soplo hasta mi alma ven ven paloma sobre las aguas ven viento sobre la casa ven fuego ven fuego fuego de libertad ven oremos concédenos experimentar señor dios nuestro al recibir tu eucaristía alivio para el alma y para el cuerpo. Y así, restaurada en Cristo la integridad de la persona, podremos gloriarnos de la plenitud de tu salvación por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Muy queridos peregrinos, terminamos así hoy nuestra peregrinación virtual de este día, maravillosamente en nuestra Jerusalén antigua, la Jerusalén de tiempos de Jesús. Y recuerden, Nicodemo significa pueblo triunfante. Nosotros triunfamos, por el triunfo definitivo, total y absoluto de Cristo. Vamos a seguir peregrinando y sigamos rezando unos por otros, a ver a dónde nos lleva nuestra peregrinación el día de mañana. Que Dios los bendiga. Yo quiero estar donde tú estás, lo dejo todo atrás, quiero conocerte tú y yo, Cristo cara a cara. Amén.